Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y estamos con el Fortnite, de nuevo el Fortnite que tanto nos gusta y esta vez vamos con el Battle Royale que es una especie de donde sobrevive el que quede vivo al final recuerda que tengo abierto un sorteo del FIFA 18, no lo dejes pasar ¿vale? y bien, vamos a divertirnos, venga, venga bueno gente, y vamos esta vez a un Battle Royale otra vez, vamos a ver que tal se nos da esta vez no estoy con ninguno de mis amigos, ni con Skizod, ni con Campo Animal Men, pero vamos a ver que tal se nos da vamos a ver, ah, aquí está el, ¿cómo se llama? el Autobus, la cogerán y no tiene munición bueno, que sí, que sí, vamos a la isla, wow la vez pasada que jugué, bueno, la única vez que he jugado con Skizod Burn, es cierto siempre quedaba de los últimos, vamos, de los primeros que eliminaban, vamos a ver que tal se nos da esta vez quedan 17 segundos para nos acercarnos a la isla y que la gente se vaya tirando 10 segundos esta vez no tengo lag, antes no sé por qué tenía tanto lag eh, voy a ver si me tiro así a la S, esa puede ser bueno, quedan 42 personas en el bus, 40 personas, 39 yo creo que el secreto está en campear me tiras, campeas me voy a tirar, ahora que no se tiró a nadie a ver ahí va gente ahí va, uno va hacia allá, este va hacia acá aquellos, mira, mira la idea creo que va a ser a campear gírate, vamos voy a tratar de caer aquí no veo más gente cayendo como hicieron nosotros para caer tan rápido el que tenga arma no va a matar ok, ya me vieron caer así que tengo ahora el riesgo de que no tengo armas vamos a estar atentos a los sonidos no veo nada, eso es importante no veo nada, eso es importante no veo audiciones también es importante cogerlas tan cerca tan muy cerca será que aquí entró alguien que no tengo son armas me pueden disparar de lejos allá hay alguien seguramente porque vi a alguien caer para allá donde podré buscar el arma ahí hay alguien seguramente así que pues quedan 73 personas espero que no me estén disparando a mí uy, ahí hay alguien, míralo mira, mira, mira mira, mira, mira y viene para acá corre, 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 corre corre, corre, corre no tengo arma eso sí que está mal porque sin arma pues ¿y cómo subo hasta allí? a lo menos que me pueda cubrir con los árboles o algo allá hay otra persona en la otra caseta uh, eso está mal está muy feo esto, señores ¿por qué estoy rompiendo este árbol? ¿que me puede ayudar? porque voy a subir aquí en la casa hay alguien así que vamos con cuidado aquí no tengo suficiente para subir ¿tengo para hacer o no tengo para fabricar esto? sí no ah, 55 qué pena es que no tenía arma bueno, eso fue lo primero 55 vamos a ver si entramos en el top 50 otra meta puede ser top 25 otra meta puede ser el top 10 qué pena bueno, vamos a hacer el autobús la puerta se va a abrir en 10 segundos y en la anterior es que no me salió arma es que eso fue lo malo si me hubiese tocado un arma pues bien pero no me salió ni un arma vamos a buscar un sitio donde pueda tener un arma y defenderme bien vamos a ver si donde puede estar no sabes que si lo tienes para para PC creo que no es crossplay todavía no lo sé pero si podemos jugar bueno, me ubicas y jugamos 20 personas cuando llegue a 20 me tiro ahora ¿dónde van estos? al río vamos para acá a ver que es difícil porque siempre hay personas por todas partes aquí hay una ciudad vamos a la ciudad pero a veces conseguimos el arma lo importante es el arma sin arma sin arma pues ¿cómo me puedo defender? ahí va uno por eso nos vamos a eliminar entre nosotros creo aquí hay otro rompiendo no está todavía el arma el arma venga aquí hay una persona caminar ya se escuchan los disparos es que yo vi una persona caminar bueno si me matan me matan pero tengo que buscar el arma toma desgraciado oh me mató no puede ser bueno nada 86 es que otra vez sin arma bueno nos hemos subido al autobús nos vamos a lanzar y espero esta vez conseguir armas porque de verdad me voy a lanzar entre los primeros ¿no? como hacen ellos a ver ¿qué pasa? si me matan pues me matan ¿no? vamos a ver ok lo principal creo que es llegar entre los primeros ¿no? o sea no frenar ¿no? sino caer a ver vamos a ver quiero caer allí en esa casa por ahora no hay nadie no ¿por qué la abres? suéltala suéltala a ver si puedo caer aquí sin que venga nadie a molestarme bueno no veo sombra no quiero voltear porque no quiero perder tiempo quiero caer aquí que es la puerta no no era la puerta ahí está la puerta voy a cerrar ¿puedo cerrar? no no puedo cerrar alguien ha entrado alguien ha entrado alguien ha entrado solo tengo cargada de 6 no se escucha un paso, pero había escuchado pasos nosotros también había escuchado pasos vamos arriba esperamos si hablo abajo una pistola con munición y aquí tenemos que salir yo creo que lo que yo hice fue cerrar la puerta y aquí tengo que salir, señores y rápido, que se va a cerrar hasta allí espero que no me maten esta vez ay, cuántos somos, 75 ya voy a entrar un poco aquí de donde se supone que va a cerrar el círculo según veo en el mapa uy, me disparan con un rifle están matando a gente o si no, me dispararon a mí, mataron a alguien ahí está, míralo oh, dios, 70 qué mala suerte a un arma que me dan y no pude usarla 66, que es, ¿no? no, 70 bueno, volvemos a la cuarta bueno, nos vamos a ir a la cuarta ya vimos que de esta, aunque conseguí arma me mataron rápido y con un rifle de francotirador yo creo que es una de las mejores armas que te pueden tocar pues para no preocuparme tanto con lo que es el círculo me voy a lanzar más o menos en el centro ok, voy a esperar un poco más central bueno, hasta ahí me hace a las orillas a ver yo no sé, esta gente de verdad vamos somos 97 ya vamos un poco hacia allá, a ver seguramente habrá ya alguien por ahí como siempre vamos a tratar de entrar por aquí por los extremos no quiero esperar mucho lo viste, es que espero mucho y encontrar esta casa si puedo, o entrar en esta casa venga, venga, suéltate suéltate bien, vamos busca el arma rápidamente cierra la puerta si puedes no puedes desde aquí municiones municiones aquí y ahí arma perfecto y otra arma perfecto ahora sí ahora sí vamos a hacer esto uy ahora no me gustó ahora no me gustó ahora voy a intentar salir sin que me mate uy, un tesoro tres minutos se mueve tres minutos se mueve he salido en la ciudad es peligrosísimo vamos vamos rápido vamos rápido buscar meterme en en la montaña me voy para la montaña estoy armado ahí estoy armado me gustaría ver aquella casa si hay alguien allí ok ok somos 71 ok somos 71 nada lo que tengo es peligroso donde estoy corriendo es muy peligroso donde estoy corriendo no sé si se me va a cerrar el círculo ahora no sé si vosotros veis algo pero yo no somos 60 voy a tratar de bajar mi récord de 55 es que he jugado poco si el que tengo un rifle pues tiene más alcance por hacia mí y me puede dar me trata de correr hacia allá no hay mucho tiempo queda un minuto 15 se me ha gustado tener granadas que me han dado granada una 55 segundos me tengo que mover rápidamente ok no sé si se cierra aquí el camino vamos a ver que antes no pude llegar tranquilito eh somos 49 ya mi récord lo batí oh no 49 mi récord mi récord como dije lo batí 49 que rabia que rabia eh bueno bueno llegamos a la quinta partida mi récord fue el 49 eh he llegado al 49 que increíble que mal se me da el juego claro el antiguo el antiguo si tenía un rifle pues yo también debía haber corrido pero no sabía por dónde iban a venir las balas y también quise defender bueno vamos a ver qué pasa en esta es la quinta no haré otro después de esta voy a descansar y espero que lo disfrutéis vamos a ver qué nos depara esta quinta posibilidad dónde nos lanzamos pues quedan 40 40 personas vamos un poco hacia el río a ver hacia el puente qué os parece vamos a cambiar un poco a ver qué pasa no vamos un poco hacia acá porque se me empieza a cerrar eso y bueno aquí hay dos casas esta grande se va para allá esa promete fea porque es que somos 100 claro es una matazón matazón espero conseguir un arma primera apenas llegue aunque sea una pistolita por lo menos para defenderme ah mira no estuvo tan mal una escopeta una escopeta ve lo que suena que se puede ver hay otro como es esta casa que puede ver alguien aquí eh o no ahí brilla eso no hay nadie ahí pero bueno cosas azules hay trampas Trampa vida. Ay papá. Vamos a poner esto. Se puede ver la trampa que baja. No, quisiera regresar a donde yo estaba. Vamos a poner aquí la trampa. Y aquí podemos esperar tranquilitos. Mira, mira, ahí viene uno. Uy. Entra pues. Ha muerto. No, no ha muerto. No ha muerto, pero está cayendo en la trampa. No, me mato. Bueno señores, 65. Por lo mejor me puse la trampa y todo. Claro, al caer otra persona cerca es que es difícil. A ver cómo va a pasar esa trampa. Quiero ver cómo va a pasar la trampa. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te guste. Dale like. Coméntalo. Mira cómo ha hecho. No, se ahorró la trampa. Coméntalo y compártelo. Y bueno, nos vemos en el próximo gameplay. Gracias por tu tiempo. Chao.